Tras su exhibición en festivales de primera línea como La Berlinal, el documental Combate hasta el fin de la noche llegó a la Cineteca Nacional como parte de la muestra que ve Cine MX 2018, que se realiza del 15 al 25 de febrero en la Ciudad de México. Con el objetivo de dar voz a nativos, refugiados sirios, sudaneses o afganos de Grecia, el cineasta Sylvain L'Esperin recorrió por dos años ese territorio, atestiguando el deseo de sus protagonistas por la libertad y la fuerza. Grecia desde hace varios años tiene una situación que tiene que ver con los refugiados. Del 2000 al 2015 los gobiernos han intentado instrumentalizar la cuestión de los refugiados, diciendo que los iban a echar del país, que no tenían su lugar ahí. Entonces es como si en lugar de encontrar soluciones a los problemas derivados de la crisis económica, los gobiernos intentaran más bien encontrar un chivo expiatorio y desviar la atención. Yo por lo tanto intenté comprender la crisis a través de la mirada de esos refugiados. Por eso la película oscila constantemente entre los griegos y los refugiados y encontrar en esta crisis puntos en común entre los refugiados y los griegos. Por ejemplo, ambos luchan por la justicia, por tener un trabajo, por encontrar alimentos. Es como si en esta crisis hubiera un posible punto de encuentro entre los griegos y los refugiados. El cineasta explicó que antes de mostrar al mundo el resultado, ofreció una función privada con los protagonistas del documental, lo que le permitió confirmar que no les incomodaba y que se sentían a gusto con este. Por espacio de 4 horas con 40 minutos, los protagonistas, hombres y mujeres nativos y refugiados, sumergen al espectador en su intensa lucha por construir un futuro distinto al caos de su presente. Independientemente de la duración de la película, la idea era transformar la mirada del espectador con respecto a los griegos y a los refugiados. Hemos oído mucho hablar de la situación de los griegos, hemos oído mucho hablar de la situación de los refugiados, sin embargo no los hemos oído hablar a ellos, no hemos oído hablar a los griegos, no hemos oído hablar a los refugiados. Por lo tanto se trata de entender y agarrar esta toma de palabra. Para esto es necesario darle tiempo a esa toma de palabra y eso es lo que hago. Por ejemplo, encontrando a los trabajadores, encontrando a los desempleados, encontrando a los refugiados de Afganistán y de África, por ejemplo. Hay que dar el tiempo a la palabra. Y también por otra parte está el lado formal. Quise también transmitir una palabra polifónica, un poco como una pintura cubista, para proyectar esta multiplicidad de puntos de vista. Por ahora, Sylvain L'Esperin se encuentra filmando una nueva película en Grecia, pero en lugares completamente diferentes. Son las islas del sur y norte en las que está buscando energía primitiva porque de la crisis ya no quiere hablar. Con imágenes de José Luis Leone e información de Maricruz González, Notimex.